¿Qué fue lo que sucedió el 2 de diciembre cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido por sus siglas como AMLO, tomó la presidencia en una ceremonia realmente curiosa, ¿no? El acto de toma de presidencia se produjo el 2 de diciembre por la tarde en un estrado que fue erigido como si fuera un templete pagano, justo dándole las espaldas a la catedral. Y esto es emblemático porque recordemos que donde se realizan estos actos públicos, el gran zócalo, el enorme zócalo de Ciudad de México, donde está el Palacio de Gobierno y donde está la catedral, es un espacio gigante y un templete se puede poner de espaldas a Palacio de Gobierno, a la sede del Poder Ejecutivo, si es que efectivamente va a ser un evento relacionado con el Poder Ejecutivo, se puede poner hacia cualquiera de los otros dos lados, pero de los cuatro se eligió ponerlo de espaldas a la catedral. No voy a ser paranoico al respecto, pueden haber razones arquitectónicas, razones de control de la multitud, etc., pero no quiero dejar de señalar este aspecto. Pero eso fue lo de menos. El hecho real es que esto confundió a muchos católicos y vi cómo muchos católicos mexicanos en Facebook denunciaban el hecho de que primero se realizara un ritual indígena por la mañana de, entre comillas, limpia. Recuerden que la limpia es un término de brujería, donde supuestamente se hace magia blanca, entre comillas, que sabemos que la magia blanca no existe, pueden encontrar en el sitio web www.preguntas.defe mis puntos de vista sobre la magia, sobre magia blanca y magia negra, y cómo pueden ver que la magia blanca no existe. Pero se supone que hicieron esta limpia del Palacio de Gobierno un grupo de indígenas en una ceremonia, digamos así, precolombina, precristiana, pagana, básicamente. Pero en el ritual pagano que se realizó durante el gesto de toma de posesión, el representante de los pueblos indígenas, que yo tengo la certeza que no representan a nadie, cuando uno entra en contacto con los pueblos indígenas mexicanos, desde los Tarahumara hasta los Zosil del sur, uno se encuentra que son personas que tienen una profunda devoción, que tienen muchas mezclas de ideas precolombinas, precristianas o paganas o supersticiones. Sí, la fe necesita ser depurada, pero son fundamentalmente cristianos, y si ellos tuvieran que escoger una ceremonia para un evento importante, no van a escoger una de estas ceremonias ridículas que son sacadas de ningún ritual, son inventadas básicamente en el momento, y si no, ¿qué preferirían? Una ceremonia católica. Pero sigamos con la descripción. Están estas personas que se declaran indígenas, y hicieron que el presidente se arrodillara, se hincara, como dicen los mexicanos, y también se hincó un chamán, un brujo, como quieran llamarlo en sus propias lenguas, y lo limpiaron, entre comillas, con ramas, con un incienso que no es incienso católico, con unos pebeteros de humo, y en un momento le entregaron, en esta ceremonia más o menos compleja, le entregaron una cruz blanca con un objeto envuelto en medio de la cruz blanca, que definitivamente no era Jesucristo, solo sobresalía una cabeza peluda, horrible, peluda y negra, que definitivamente no era Jesucristo, el resto estaba envuelto en unos trapos. Luego le hicieron una bendición con la serpiente emplumada, la divinidad de características claramente demoníacas en la que creían los pueblos ancestrales, especialmente los aztecas, antes de la evangelización, Quetzalcóatl. Y no solamente le hicieron una bendición con Quetzalcóatl, sino que le dieron un bando, una vara de mando, y esta vara de mando se la entregaron, mientras los que estaban organizando este montaje, invocaron a, cito textualmente, a los viejos abuelos guardianes que cuidan los rumbos del universo. Los viejos abuelos guardianes que cuidan los rumbos del universo. ¿Quiénes son esos viejos abuelos guardianes? ¿Almas de antepasados? Entre las almas de los antepasados no hay jerarquía, no es uno que sea más viejo, tiene más jerarquía que el que murió recientemente. Pero estos ancianos, en realidad, se refieren ellos a personas, preguntando precisamente dentro de esta mitología de brujería, se refiere a individuos que se consideran divinidades, y esas divinidades ciertamente no son Dios, no es Jesucristo, no son divinidades cristianas para nada. Y llamaron luego a la armonía cósmica y echaron mucho más humo y hubo más movimiento de presentación del cactus clásico mexicano, el nopal, y luego el movimiento de ramas. Y fue algo que los católicos que estaban viendo por televisión, varios de ellos en Facebook, porque los he seguido por Facebook para ver todas estas distintas reacciones, llamaron esto, lo que estaba pasando ahí, Alejandro, es una verdadera contaminación espiritual, una verdadera contaminación espiritual, porque los que lo estábamos viendo sentimos náuseas cuando vimos este evento transmitido por televisión, es decir, ni siquiera estaban ahí presentes, sintieron náuseas, sintieron un malestar, y esos son signos de una presencia maligna. Lo que se produjo ahí no es un ritual pre-cristiano, porque no sabemos cómo eran los rituales pre-cristianos, y de hecho, de los que sabemos, sabemos que eran sangrientos, o sea, sabemos que si hubiéramos querido hacer una ceremonia a lo azteca, por ejemplo, no solamente que Tzacóbal, sino Tlaloc, hubiéramos sacrificado a un par de personas, o más, y les hubiéramos tratado de arrancar el corazón palpitante, que eran los rituales que existían en el antiguo México, en Tenochtitlán especialmente, precedentes a la llegada de los cristianos. Entonces, básicamente, se trata de un acto de encantamiento, de magia, un rito de brujería, y donde existen un montón de elementos comunes. La limpia, por ejemplo, no es una ceremonia precolombina mexicana, no lo es. Es una ceremonia New Age, que se realiza en todas las partes New Age. Las llamadas limpias se realizan desde los tunos, que son brujos en el norte del Perú, hasta los grupos New Age o Wicca, en California, al norte de California, en los Estados Unidos, o en el estado de Colorado, en la ciudad de Manitú Springs. O sea que, acá no hubo un episodio que trataba de regresar a las raíces mexicanas, era la farsa, el hecho de que le dieran un bastón de mando en la cabeza con la serpiente emplumada, con Quetzalcóatl, sí, introdujeron elementos, sabores, el nopal no lo usan para la limpia, los tunos del Perú, por ejemplo, pero usan otras cosas similares, utilizan la salvia, que es también una suerte de cactus, y la utilizan también para la limpia, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos comunes que no provienen de los ancestros precolombinos, es decir, este no fue un acto de afirmación de la mexicanidad precristiana, sino fue básicamente un acto de abominación, ¿no? y lo que ha hecho con este acto AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, es básicamente pagarle a los chamanes y brujos que él ha venido consultando hace 15 años, ¿no? Y este, yo digo que el presidente de México, AMLO, es un brujo, es un hombre que cree en la brujería, no, creo que es un hombre que cree en el poder y que, si es que pueden haber fuerzas naturales o sobrenaturales que lo lleven a él al poder, él las va a tratar de utilizar, las ha utilizado todas y probablemente ahora concluya que finalmente algún acto de brujería o de consulta con chamanes finalmente lo han llevado al poder y lo que ha hecho es pagarle a este neopaganismo por la adquisición del poder, neopaganismo, no crean ustedes en la farsa porque simplemente algunas personas estaban vestidas con trajes de colores pseudo indígenas y porque utilizaban algunos elementos que se conocen que pertenecían al pasado mexicano, este ha sido un culto mexicano, digamos así, auténticamente mexicano, tan mexicano que es incluso precristiano, que viene de la tierra, que viene de las raíces indígenas del país, no, fue un culto completamente New Age, inventado, hecho para la ocasión, es más, en un momento del ritual este, el Antrimanuel López Obrador se vuelve a poner de rodillas simplemente porque se emocionó y entonces el ritual cambió, hay otro tipo vestido de blanco se le puso de rodillas al frente y hubo un intercambio de humos y de cosas, es decir, completamente improvisado y hecho para la ocasión, digamos, ¿no? Entonces, miren, muchos católicos han estado escandalizados por esto y han estado preocupados, incluso algunos diciendo Andrés Manuel López Obrador como cabeza del Estado le ha entregado a México al demonio, ¿no? Porque estos actos sabemos que solamente pueden recurrir a dos fuerzas, a Dios y estos actos no recurren a Dios o a fuerzas malignas, al demonio y estos actos sí recurren a fuerzas malignas y al demonio. Pero México está largamente consagrada al sagrado corazón de Jesús espiritualmente, nunca hubo una consagración política, pero está largamente consagrada la Santísima Virgen de Guadalupe. En consecuencia, esto es desagradable, es una advertencia para lo que va a venir, para lo que los católicos tienen que esperar de Andrés Manuel López Obrador, de hecho ya ha anunciado que quiere legalizar el aborto a todo nivel nacional y el aborto es uno de los grandes sacrificios humanos a las divinidades del mal, o sea que hay conexión digamos entre estas creencias y la legalización del aborto. Pero es muy importante que los mexicanos entiendan que la protección de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe es mucho mayor y sin embargo no debemos desconocer esto y debemos reforzar nuestra oración por México. Los que amamos a México como quien les habla como la hermana mayor de la cristiandad de América Latina por haber sido la nación que escogió el Señor para tener para que se hiciera presente nuestra emperatriz la Santísima Virgen de Guadalupe todo esto nos debe llevar a rezar porque esta si es una advertencia de algo que es peligroso ¿no? Me sorprendió ver algunos católicos que decían no esto simplemente ha sido un gesto de tradiciones ancestrales respetemos a nuestros indígenas y nosotros no nos metamos con esto no critiquemos quedémonos callados por supuesto están los que lanzan diatribas contra los católicos pero eso ya los conocemos en México en México los anticatólicos son de los peores que he conocido ¿no? y con los cuales he tenido que batallar y sigo batallando muchas veces en las redes ¿no? ahí donde abunda la gracia abunda el pecado y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y por eso tenemos una vez más como digo a la Santísima Virgen de Guadalupe ¿no? entonces nosotros los católicos no queremos buscarnos un pleito anticipado con el presidente pero tenemos que estar alertas a esto y por otro lado reconocer que este acto ha sido una abominación algunos decían no, dejémoslo pasar respetemos a los indígenas eso no son los indígenas hermanos yo he estado en regiones en México en contacto con indígenas he recorrido muchas partes de México el único lugar donde importante donde no he estado y acá lamento no haber aceptado la invitación de un amigo que varias veces me propuso es ir a Chiapas pero después en otras regiones desde la Tarahumara hasta los indígenas que he encontrado en regiones aledañas a Puebla o otros lugares de México y me han puesto en contacto con personas que son a veces ejemplares en la fe son más ejemplares que nosotros en la vida de la fe y entonces estos actos puestos en escena cuya intención probablemente ha sido completamente teatral y de hecho lo es tiene consecuencias y estas invocaciones a fuerzas malignas son reales y tienen consecuencias como decía un importante filósofo inglés nadie dice que son ignorantes nadie dice que son insinceros nadie dice que son malignos pero lo que decimos es que están equivocados está mal lo que han hecho está mal y nosotros los católicos tenemos que ser conscientes de ello y seguir rezando mucho por México y sobre todo encomendarnos a quien sabemos que es la gran protectora de México nuestra señora de Guadalupe que tengas un buen día la Gracias por ver el video.